La Agencia de Protección de Datos ha admitido a trámite nuestra denuncia contra la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid al apreciar indicios de una posible vulneración de la normativa en materia de protección de datos personales con ese correo que envió a cerca de 17.000 trabajadores de la enseñanza pública en el que adjuntaba una hoja de cálculo con los datos de todos ellos, con datos personales que no tenía por qué facilitar. Hay evidentemente una posible infracción a la normativa porque no había ninguna necesidad para convocar a una serie de personas a una prueba e informarles de los datos de otras personas que también estaban convocadas. Consideramos que hay que tomar medidas al respecto. Ha sido una auténtica chapuza esta vulneración de la normativa y es muy preocupante que desde la Administración Autonómica madrileña nos estén teniendo en cuenta protocolos absolutamente básicos, elementales en materia de privacidad. Autonómica madrileña